Muy buenos días. Vamos a dar comienzo ya a esta última sesión del tema de la abogacía y la administración de justicia con la que se termina este portal del Congreso. Y para ello contamos con tres personas con una cualificación personal y profesional importante que sin duda alguna nos van a aportar muchísimas ideas. Y no solo sobre la situación actual en la que nos encontramos, sino previsiblemente sobre la manera de atajar o discurrir por el futuro. Si yo les dijera que tenemos una administración de justicia que es obsoleta, disfuncional y desprestigiada y que no sirve para los tiempos actuales porque no da las respuestas adecuadas, probablemente en estos términos o en otros similares convendríamos todos. Si les digo que este diagnóstico de la situación de la justicia data del año 1997, yo creo que entonces se nos empezarían a encender las alarmas y todos empezaríamos a pensar que algo no habíamos hecho bien, quizá no habíamos hecho lo suficiente o que quizá no hemos sido todo lo de valientes o decisivos que deberíamos haberlos sido para cometer una tarea tan importante como la de la reforma de la administración de justicia. Vemos ya con la panorámica que el factor tiempo introduce que efectivamente no hemos hecho algo bien. ¿Qué se ha hecho en este tiempo? Pues hemos tomado medidas legislativas, hemos actuado fundamentalmente sobre las leyes procesales, generalmente para reducir los plazos, dificultar o obstaculizar el acceso a los recursos, estableciendo obligaciones de depósitos, cauciones, pago de tasas. Hemos instaurado el principio del vencimiento objetivo en materia de costas como elemento claramente disuasorio para acceder a la justicia. Le hemos extendido no solo de la jurisdicción civil sino a otras jurisdicciones, llegando incluso a la esperpéntica situación de imponer las costas al letrado interviniente en el proceso. Hemos tratado por todos los medios de potenciar otros medios alternativos de resolución de conflictos. No, no hemos sido capaces de trasladar a la sociedad un hábito de solventar sus problemas de manera distinta como tradicionalmente se viene haciendo. No hemos potenciado los instrumentos de la mediación ni los instrumentos del arbitraje. Y hemos actuado también, como no, tratando de introducir las nuevas tecnologías, aunque eso sí con voluntad decidida desde tiempo muy reciente y todavía con unas serias dificultades como se están comprobando en los lugares donde se están implantando las nuevas oficinas judiciales. La verdad es que durante todo este tiempo, sin duda alguna, se podían haber hecho muchas más cosas. La sensación que tenemos ahora parece que es que es de un tiempo perdido. Se me olvidaba decirles que el diagnóstico que hacía de la situación de la Administración de Justicia obviamente no es una versión propia. procede del libro blanco de la Justicia elaborado por el Consejo General del Poder Judicial en el mes de septiembre, si no me equivoco, del año 1997. Pero yo no quiero ser pesimista en este acto, sino todo lo contrario. Tampoco hay que ser optimista infundadamente. El diagnóstico de la realidad es fundamental para poder analizarla y poder adoptar las medidas tendentes a mejorarla. Y para eso, precisamente, tenemos hoy a nuestros tres ponentes que son personas que desde tres prismas bastante diferentes van a enfocar los distintos problemas que plantean la Administración de Justicia. A ellos, en primer lugar, les tengo que agradecer su generosa y desinteresada aceptación de nuestra invitación para acompañarnos en este acto. Y nos van a dar tres versiones del problema desde el punto de vista, en primer lugar, de que forma parte del máximo órgano rector de los jueces del Consejo General del Poder Judicial. Por otro lado, vamos a recibir la versión de que tiene la responsabilidad en pleno ejercicio jurisdiccional como presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Y, por último, escucharemos también necesariamente la versión del político administrador que es el que tiene, en definitiva, que garantizar que los ciudadanos reciban un servicio público de calidad, y más tratándose de un servicio público esencial como es la justicia. Siguiendo el programa que tenemos establecido y en el orden que están establecidos ahora mismo, el primero en intervenir será Félix Azón Vilas. Félix es licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza, es máster en Relaciones Institucionales por la London School. Desde el año 2008, miembro del Consejo General del Poder Judicial ha sido durante más de 15 años abogado en ejercicio y, además, dentro del Consejo General del Poder Judicial tiene encomendadas nada más y nada menos que las tareas de responsabilidad en el ingreso, admisión y formación de los jueces. Y sobre este tema es sobre el que especialmente va a tratar y yo, para no entretenerles más, como no ven ustedes a escucharles a mí, sino a ellos, es por lo que sin más, agradeciéndoles su presencia. Gracias, Jesús. Y gracias al Consejo General de la Abogacía Española por permitirme venir a intervenir en esta reunión que es mi segundo congreso de la abogacía porque yo tuve la suerte de asistir al congreso del año 89 en Palma de Mallorca. No hablemos más de aquel congreso, pero yo estuve allí un tiempo, durante un rato, en aquel congreso. Gracias al presidente, gracias al decano de Madrid, gracias al decano de Barcelona, digo el de Madrid y el de Barcelona por cercanía, yo tengo mi ejercicio en Barcelona, Antonio, tanto Antonio como Pedro, son buenos amigos. Y, bueno, pues ya ha dicho Jesús que he sido abogado un puñado de años, en estos momentos llevo tantos años de juez como he sido abogado y, bueno, pues eso quizá me da una perspectiva de algunos de los problemas que nos conciernen. Yo hoy voy a hablar de futuro, no de futuro inmediato, sino de futuro a medio plazo. Y por eso, como quiero hablar de futuro a medio plazo, voy a hablar de formación, de selección y formación de jueces. Creo que el único acto que en una sociedad civilizada es revolucionario es mejorar la formación. Creo que por la formación se puede cambiar la sociedad y ese es uno de mis compromisos vitales aquí y en muchos otros sitios. Y voy a hablar de formación, de selección y fundamentalmente de selección y también un poco de formación. Y voy a hablar de un poco, voy a apuntar los ámbitos de cooperación entre los dos consejos, el Consejo General de la Abogacía y el Consejo General del Poder Judicial, que los hay y muchos y quizá muchos más de los que muchos de los abogados y muchos de los jueces conocen. En estos momentos hemos abierto nuestras actividades de formación a los abogados y un buen puñado de los cursos que organiza el Consejo General del Poder Judicial en el Servicio de Formación Continua asisten abogados. Las escuelas de práctica jurídica de los colegios de abogados interactúan con la Escuela Judicial de Barcelona. Se hacen actividades conjuntas en las que se hacen simulaciones de juicios en las que los futuros jueces actúan de jueces, los futuros fiscales actúan de fiscales y los futuros abogados actúan de abogados. Y ya antes de ser abogados o jueces ya tienen unos encuentros en los que están intercambiando información y vivencias. Además, también tenemos, estamos organizando, si no me equivoco, y creo que para pronto, alguna actividad de formación con la Unión Europea y desde luego aquí tengo un buen amigo europeo, Wolfgang Heusel, que es el responsable de la Academia Europea de Derecho, de Treveris, que tiene ahí un stand y les aconsejo que lo vean. Como él sabe, estamos trabajando para el desarrollo del programa de Estocolmo de la Comisión Europea y en este programa, en el desarrollo, en todas las actividades que vamos a realizar para el desarrollo del programa de Estocolmo, uno de los elementos centrales, que nos lo dice la Comisión Europea, pero que ya para el Consejo General del Poder Judicial era una base, es la cooperación, el andar cogidos de la mano con los abogados. Ese es nuestro planteamiento. Yo creo que este Pleno del Consejo, aquí hay otros entendidos, Juan Luis, Francisco, otros, ustedes, pueden decir si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal, pero por lo menos es nuestra voluntad, la de este Pleno, el cooperar con los abogados. Y, bueno, pues simplemente decir que como entrando ya en la materia de selección, porque hay que acotar un poco la intervención, yo voy a hablar de cómo estamos haciendo ahora para seleccionar a los jueces y cómo queremos hacerlo en el futuro. Y voy a distinguir dos procedimientos. Ya me ha apuntado antes Carla Esprud, que iba a hablar yo del cuarto turno. No voy a hablar mucho del cuarto turno, pero voy a hablar un poquito. Como bien sabemos todos, el acceso a la carrera judicial en estos momentos tiene un río principal, que es el sistema de oposición libre, la oposición clásica, y unos ríos secundarios, unos sistemas colaterales de ingreso en la carrera judicial, que es la de juristas de reconocido prestigio, que entran con la categoría de magistrados, y unos poquitos, muy pocos, muy pocos, muy pocos, pero algunos, que entran directamente en los Tribunales Superiores de Justicia, y algunos también en el Tribunal Supremo. Por cierto, tengo que decir que en el Tribunal Supremo últimamente solo entran catedráticos, y lo que dice la ley es que son juristas, pero para que nosotros en el Consejo podamos seleccionar a los juristas, es decir, para que podamos seleccionar abogados, algún abogado tendrá que atreverse a pedir entrar en el Tribunal Supremo. Bueno, cierro paréntesis. Si ustedes no lo piden, nosotros no podemos seleccionarlos. Cierro paréntesis. Bien, voy a hablar del cuarto turno, que es la principal de las vías del sistema colateral, y luego hablaré del sistema de oposición libre. El cuarto turno, cuando nosotros llegamos, nos encontramos con un cuarto turno inexistente, muerto, en el año 2008. ¿Por qué? Porque el anterior pleno, la ley, ya saben ustedes que dice que de cada cuatro jueces de categoría de juez que ascienden a la categoría de magistrado, uno tiene que venir de la calle e ingresar a la carrera judicial por el sistema de cuarto turno. Esto da unos números. Es decir, si ascienden 800 jueces a magistrado, pues 200 tienen que ser magistrados por la vía del cuarto turno. Bueno, pues nosotros cuando llegamos nos encontramos con que esto estaba parado, y no daré cifras porque si no saldría un titular en la prensa, pero había un importante déficit en esta vía de cobertura. Decisión del Consejo de este Pleno. Recuperar y reactivar el cuarto turno. Y para ello hemos hecho dos cuestiones. Uno, cumplir estrictamente la ley, en el sentido de que de cada cuatro nuevos magistrados, uno tiene que ingresar por el cuarto turno, por el sistema colateral de juristas de reconocida competencia, y dos, cambiar el baremo, y también lo digo aquí, porque si los abogados no se presentan, no se les puede seleccionar, no lo sé si es que no les interesa, pero yo digo, hago publicidad, aprovecho para hacer publicidad de mis intereses, hemos cambiado el baremo para que el ejercicio real de la actividad jurisdiccional directa o de cooperación con la jurisdicción, es decir, abogados y miembros de la carrera, perdón, y personas que imparten jurisdicción sin pertenecer a la carrera judicial, esto que tan reiteradamente se habla de la justicia provisional, y que yo no hablo jamás de justicia provisional, sino que hablo de quien ejerce jurisdicción sin pertenecer a la carrera judicial, y como ya ha dicho el secretario de Estado, si no por ellos habríamos cerrado la tienda, y además digo, si yo fuera, que no lo soy afortunadamente, el gerente de una gran multinacional, tendría muchos trabajadores fijos, muchos, pero necesariamente tendría que tener alguno con contrato temporal, porque si no, no hay forma de cubrir las enfermedades, las maternidades, las vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. So pena de que sea de una empresa súper rica, cosa que no es el caso, y me pueda permitir el lujo de tener para 5.000 empleos, 6.000 contratados y 1.000 tenerlos parados. No, no se puede. Con lo cual, vamos a tener que seguir haciendo uso de la justicia provisional, pero estamos tratando de reducirla. Bueno, pues como decía, lo que hemos hecho ha sido cambiar el baremo del cuarto turno para que abogados y quienes han estado ejerciendo durante más de 12, 10, 12, 14 años, justicia, han estado ejerciendo jurisdicción sin pertenecer a la carrera judicial, pues resulten, se les reconozca su mérito y después de las pruebas correspondientes, exámenes incluidos y estancian la carrera judicial, ingresen en la, perdón, y estancian la escuela judicial, ingresen en la carrera judicial. Por este sistema, hemos hecho dos convocatorias de ahora, tenemos la responsabilidad de dos convocatorias, hicimos una el año pasado con 60 plazas, que se cubrieron las 60 con un magnífico resultado, y este año estamos terminando el proceso con otras 60 plazas que van a salir de la escuela judicial el día 19 de diciembre y se van a incorporar antes del 1 de enero, es decir, por este sistema hemos ingresado ya 120 compañeros y compañeras en la carrera judicial, que es un número muy importante, muy importante. Este año estamos a punto de hacer la convocatoria y tenemos la intención de hacerla cada año. Es decir, el cuarto turno, digamos que, A, hemos reabierto la vía con carácter de normalidad para que aquellos juristas que quieran, juristas de reconocida competencia, que quieran ingresar en la carrera judicial, tengan la oportunidad de hacerlo sometiéndose a los controles que nos impone la ley orgánica y que nos impone la normativa vigente, alguna de ellas propia del Consejo. Bien, asunto resuelto. Turno libre. Oposición, que es como ingresa más del 80% de la carrera judicial en los últimos 25 años. Hice una estadística en el año 2006 y en aquel entonces, creo que ahora ha cambiado un poco, pero en aquel entonces el 13,7% de la carrera judicial había ingresado por sistemas colaterales y el 86,7% había ingresado por el sistema de oposición libre. Creo que en estos momentos estaremos en el 16 y el 84, merced a estos últimos cambios que hemos hecho en los últimos años, pero más o menos así está. Nunca llegaremos al 75 y 25 porque esto es imposible, pero bueno, se trata de acercarse a esto. Cuando nosotros llegamos al Consejo constatamos varias circunstancias. Una. Primera, que tenemos allí el Espacio Europeo de Educación Superior entre parantes y Sistema Bolonia que nos está cambiando el modelo de estudio universitario y si queremos estar en la realidad social los jueces tenemos que pensar que si cambia el sistema universitario algo tendremos que hacer en el modelo de acceso a la carrera judicial y en el sistema de formación de jueces de quienes ejercen la jurisdicción. Es decir, tenemos por una parte Bolonia, hecho objetivo. Segundo, hechos sociológicos. Miren, en España en los años 60 se produjo el baby boom años 60-70 que hizo que en los años 90 y principios de los 2000 hubiera una cantidad vamos, extraordinaria, extraordinariamente grande de licenciados universitarios y por lo tanto una cantidad extraordinaria de licenciados universitarios en derecho y por lo tanto una gran cantidad de gente que decía bueno, pues he estudiado derecho, lo he hecho bien, quiero ser juez y preparar la oposición. Pasaron los años 60 y los años 70 la natalidad cayó dramáticamente en este país y eso hace que a partir del 2004, 2005, 2006 cae dramáticamente el número de egresados universitarios y por tanto el número de licenciados en derecho y por lo tanto disminuye dramáticamente el número de gente que se pone a estudiar para preparar la oposición de juez y fiscal porque ya saben que van juntas hecho objetivo. Donde antes teníamos en el año 2000 firmaban las oposiciones cada año 6.000 personas ahora están firmando 4.000 es decir y esto me dirán siguen siendo 4.000 sí, pero se ha reducido el 30% y esto es importante no podemos estar ajenos a ellos pero además constatamos que quienes estaban preparando la oposición envejecían envejecían ¿por qué? porque yo me preparo un año la oposición y si no apruebo insisto el segundo si no el tercero y cuando he estado tres años voy a tirar a la hora tres años pues me quedo uno más cuatro y como no apruebas me quedo uno más cinco bueno el tiempo de preparación de la oposición ha subido desde los años desde el año 2000 hasta el 2009 pasó de 4,2 meses de media hemos rozado los 5,5 años de preparar la oposición y entonces nos encontramos con que bueno y además de que tardan más en entrar se hacen más mayores son más viejos y más viejas bueno es así y esto tiene un montón de consecuencias incluso en la organización de la formación en la organización de la escuela judicial porque no lo mismo formar a gente de 25 años que formar a gente de 32 cambia completamente de manera que tenemos Bolonia disminución de la bolsa envejecimiento de la bolsa y luego tenemos un problema que es que se acaban los licenciados porque ya no va a haber licenciados dentro de cuatro días y la ley orgánica del poder judicial en el artículo 302 dice que solo pueden ser jueces quienes son licenciados porque cuando se escribió la ley orgánica cuando se aprobó nadie pensó que habría un título que sería grado y un título que sería máster la ley orgánica dice para ser juez o fiscal hay que ser licenciado en derecho tenemos un problema Houston bien con todo esto que hicimos en el Consejo General del Poder Judicial pues mirar de frente el problema mirar de frente el problema y lo que hicimos fue constituir un grupo de trabajo un grupo de trabajo que voy a ir muy rápido en el que básicamente lo que hicimos fue reunir a un grupo de gente de juristas un grupo de jueces representativos de todo el territorio nacional representativos de todos los órdenes jurisdiccionales representativos de todos los niveles jurisdiccionales representativos de todas las ideologías que hay dentro de la carrera judicial es decir asociaciones y no asociados llamamos también fiscales llamamos también catedráticos y con todo esto construimos un grupo de trabajo de 20 personas que es muy difícil de manejar pero lo conseguimos que durante un año estuvo estudiando este problema y en base a estadísticas que tenemos en base a trabajos en base a ayudas de fuera elaboramos un documento que se presentó al pleno y que el 18 de febrero de este año el pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobó y que está colgado en nuestra página web y contiene los elementos centrales de lo que nosotros pensamos que debe ser la reforma del modelo de acceso a la carrera judicial y me dirán ¿y por qué nos cuenta este hombre esta historia? bueno pues por lo que les voy a decir ahora porque la primera cuestión que se decidió y que el Consejo General del Poder Judicial aprobó fue una conclusión que dice literalmente esta la voy a leer literalmente porque creo que es importante a la vista de la posible evolución de la legislación sobre el espacio europeo de educación superior y de las leyes de acceso a las profesiones jurídicas esta es la clave podrá ser necesario reformar la legislación vigente en el sentido de permitir la participación en la prueba de acceso a quienes hayan en posición de un grado y un máster de contenido esencialmente jurídico con intervención del Consejo General del Poder Judicial miren es el leído de las profesiones jurídicas para nosotros ustedes están cambiando los abogados están cambiando afortunadamente y desde luego nosotros no estamos dispuestos a quedarnos atrás en el cambio queremos ir de la mano queremos ir de la mano con los abogados y como que está aprobada la ley de acceso a la profesión de abogado y procurador y es evidente ya era evidente en aquel entonces que se iba a exigir un máster para el ejercicio para acceder a la abogacía o a la procura nosotros analizamos esto y dijimos como les he leído vamos a esperar a ver cómo evoluciona la legislación vamos a estar atentos a ver qué hacen los abogados pero nosotros dentro de lo previsible lo que vamos a exigir cuando yo no haya licenciados en derecho va a ser un título de máster máster en profesión máster decimos literalmente de contenido esencialmente jurídico no queremos entrar en los líos de la universidad de si derecho o no derecho no, no eso que lo reciban ellos yo quiero un máster de contenido esencialmente jurídico y no lo hemos escrito en ningún sitio pero yo solo lanzo una pregunta al aire cada año hay que prever que a partir de ahora se incorporen no lo sé entre 5 y 10 mil abogados a la profesión cada año o que lo intenten y 200 jueces entre jueces y fiscales la pregunta que yo me hago y con esto como todos somos inteligentes todo el mundo tendrá la respuesta para 5 mil alumnos las universidades pueden organizar un máster ¿alguien cree que para 200 alumnos las universidades pueden organizar un máster? entonces la pregunta que yo me hago es ¿qué máster tendrán que hacer quienes quieran acceder a la carrera a las pruebas de acceso a la jurisdicción? termino este tema ahí queda la pregunta bien la segunda decisión que se tomó es que vamos a cambiar el sistema de las pruebas de acceso básicamente en el siguiente sentido hasta ahora miren tenemos un un sistema de acceso a la carrera judicial perdón y a casi todas las profesiones de la administración pública española que consisten en un examen donde lo fundamental que se premia es la memoria hoy tenemos este sistema y nosotros decimos hombre estamos en el siglo XXI o sea en el siglo XXI donde aquí en el teléfono yo llevo toda la legislación vigente de España y parte del extranjero hombre sí que tengo que saber de memoria una buena parte de la constitución la parte general del código penal la parte algo del código civil pero todo 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 no tenemos que primar otros valores y hoy en línea con lo que dice la reforma universitaria y el avance del modelo universitario de la enseñanza universitaria en Europa lo que tenemos que primar son habilidades y competencias lo que tenemos que hacer es establecer un sistema donde se constate que quien quiere ser juez o jueza o fiscal o fiscala acredite ya desde el principio un mínimo de competencias para acreditar esas competencias que entre en la escuela judicial y allí terminar de formar a esas personas para que cuando un tiempo después se incorporen al ejercicio de la jurisdicción estén mejor preparados lo mejor preparados y preparadas posible bien esto me dirán ¿y esto cómo se hace? pues esto se hace bueno estamos estudiando hay mucha literatura que hoy no podemos entrar aquí pero básicamente lo que vamos a hacer por resumir pronto y bien hoy las pruebas de acceso de la oposición son un examen tipo test con preguntas multirespuesta y dos exámenes orales que sacas bola y cantas los temas y nosotros lo que hemos decidido es que vamos a hacer un examen tipo test y el corazón del sistema será un examen de conocimiento relacional jurídico y ahora les explico qué quiero decir con estas palabrotas y un caso práctico un examen de conocimiento relacional ¿qué significa? pues que hoy hay un temario que dice tema 3 responsabilidad civil tema 17 accidente de tráfico y hoy si te sale el tema 3 cuentas la responsabilidad civil si te sale el tema 17 cuentas el accidente de tráfico y nosotros seguramente por poner un ejemplo una pregunta podría ser la responsabilidad civil en el accidente de tráfico es decir no quiero que me cuentes lo que pone el libro quiero que me cuentes que sabes razonar y que me acredites tus competencias en capacidad de razonamiento en este momento luego ya pediremos otras bien y luego un examen práctico que el examen práctico todo el mundo está pensando en un caso práctico pensemos es un examen práctico que le dé una sentencia al tribunal europeo de derechos humanos 50 folios y le diga que me lo reduzca a 30 líneas es un examen práctico o es un examen práctico que yo le diga ahí tienes una base de datos búscame la jurisprudencia relativa a las lesiones producidas en accidente de trabajo por negligencia médica también es un caso práctico es decir cuando hablamos de caso práctico no sé lo que será pero desde luego no será demostrar que tienes memoria será algo más bien decimos nosotros que la pura de acceso depende verificar la adquisición o en su caso la posibilidad de adquirir en el futuro competencias técnicas analíticas relacionales y personales bueno no quisiera que se entienda que de este trabajo nos estaremos diciendo que los jueces actuales no salen bien formados salen bien formados creemos nosotros pero pueden salir mejor no se trata de que salgan bien se trata de si podemos mejorar y pensamos que sí y luego por fin simplemente decir que pretendemos que la escuela judicial siga siendo selectiva en este caso ya por terminar porque ya veo que Jesús me está mirando no no termino porque si no lo tiene vamos a ver nosotros por fin conseguimos después de mucha negociación estar si se han fijado en el artículo 19 2.g del real decreto 775 por el que se aprueba el reglamento de la ley de acceso es decir nosotros el consejo general del poder judicial y los jueces vamos a estar en las en la comisión de evaluación del conocimiento de quienes quieren ser abogados y procuradores ¿por qué? porque nosotros pensamos que igual que los abogados están en los tribunales de oposición de jueces nosotros debemos estar allí y entre todos ver cómo podemos hacer para que en el año 2020 y si podemos en el 2015 los abogados españoles sean mejores y los jueces españoles sean mejores lo tenemos que hacer juntos perdón insisto cuando digo jueces jueces y fiscales porque como ha dicho el presidente de su asociación de su colegio de su consejo Carlos Janicer yo se lo he oído 27.000 veces la justicia es una mesa que se lo tiene como mínimo con tres patas una pata son los abogados otra pata son los fiscales y otra pata son los jueces a una mesa de tres patas quítale una una de esas mesas o mira que se pudre y coge veremos lo que pasa lo sabemos todos entonces nuestra apuesta es clarísimamente de intervenir y compartir con el consejo general de la abogacía y con los abogados por convencimiento y además porque nos lo piden desde Europa el camino hacia un modelo de selección de jueces de selección de abogados y de formación de jueces abogados fiscales que sea mejor más actual y donde al final bueno pues entre todos consigamos dar un mejor servicio porque yo soy de la opinión de que es muy importante y lo digo sinceramente los cambios legislativos las herramientas informáticas pero como no consigamos que las personas que estamos allí trabajando trabajando todos ustedes y nosotros día a día en los juzgados como no consigamos que estas personas saquen lo mejor de cada uno de ellos y de ellas en el ejercicio de la abogacía de la procura de la fiscalía o de la jurisdicción tendremos magníficos ordenadores pero la justicia seguirá faltándole algo tenemos que conseguir que el alma de la justicia mejore nada más pues muchas gracias feliz la verdad es que desde la abogacía fue una vieja aspiración siempre la ley de acceso que ahora felizmente se ha conseguido y otra de las aspiraciones de la abogacía a menos desde la abogacía institucional es que la formación de los abogados se aproxime lo más posible a la de los fiscales y a la de los jueces porque en definitiva los derechos de los ciudadanos únicamente estarán garantizados si existe igualdad de armas entre esas tres patas de esa mesa y efectivamente la formación es el elemento fundamental con el que están hechas esas tres patas bueno a continuación va a intervenir Juan Luis Ibarra Juan Luis Ibarra es licenciado en derecho por la Universidad de Deusto y doctor en derecho por la Universidad del País Vasco ha sido profesor de derecho administrativo y de derecho constitucional ingresó en la carrera judicial en el año 1987 ha sido abogado en ejercicio durante unos 10 años aproximadamente en la carrera judicial en el año 1987 ha ocupado distintos puestos ha sido presidente de la audiencia de Milbao ha sido actualmente es presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y ha ocupado también importantes puestos en la Administración de Justicia donde ha sido secretario general técnico del Ministerio de Justicia director general de codificación y cooperación jurídica internacional y vocal nato y vicepresidente de la Comisión General de Codificación también ha desarrollado importantes tareas de presencia en organismos internacionales como Naciones Unidas el Consejo de Europa la Unión Europea especialmente en materia de protección frente en materia de derechos humanos y de terrorismo pues cuando quieras Juan Luis tiene la palabra Muchas gracias Jesús y mi sincero agradecimiento al Consejo General de la Abogacía por permitirme estar hoy aquí estar en Cádiz estar de alguna manera conmemorando el bicentenario de la Constitución de Cádiz y haciéndolo además con mis pares que son los abogados con quienes compartí profesión y además estupenda profesión en tiempos bueno de la transición un recuerdo emocionado al que para mí fue mi maestro y la imagen del mejor abogado que ha tenido el País Vasco que es Juan Mario Iván Andrés murió esta madrugada y la verdad es que los juristas en el País Vasco estamos desolados no porque no fuera una noticia esperada sino porque parece como que las grandes figuras que nos trajeron la democracia y nos trajeron el gusto por la lucha por el derecho bueno es una cuestión generacional esto los jóvenes yo sé que no lo pueden entender pero en todo caso que sepan que Juan Mario Iván Andrés no solamente fue una gran persona fue también un excelente demócrata y un magnífico magnífico abogado así que allá donde esté mi recuerdo emocionado bueno la pregunta que se me hace es si el modelo de administración de justicia está agotado y suelo ser un poco pesado y entonces dice mi mujer que siempre me remonto a Carlos V punto y esta y esta vez creo que por lo menos me tengo que remontar un poco en términos históricos yo en varias ocasiones he manifestado que la implantación de la nueva oficina judicial no bastará para que nuestra administración de justicia alcance el siglo XXI pero que cuando sea una realidad la nueva oficina judicial cuando sean una realidad los nuevos tribunales de instancia la revisión de los partidos judiciales y la asunción por el ministerio fiscal de la institución penal entonces nuestro vigente modelo de administración de justicia se verá definitivamente liberado de algunos elementos cuyo significado quedó varado en las necesidades y en la mentalidad de la sociedad española del último tercio del siglo XIX puede que entonces no estemos en la administración de justicia del siglo XXI pero habremos alcanzado el modelo de administración de justicia diseñado por la constitución de 1978 por eso cuando se me pregunta si está agotado nuestro modelo me viene a la memoria un fragmento muy querido de los cuatro cuartetos de Elliot el tiempo presente y el tiempo pasado están quizá presentes los dos en el tiempo futuro y el tiempo futuro contenido en el tiempo pasado si todo tiempo es eternamente presente todo tiempo es irredimible lo que podía haber sido es una abstracción que queda como perpetua posibilidad solo en un mundo de especulación nuestro actual modelo de justicia tiene su origen remoto en el título quinto de la constitución de Cádiz de 1812 y su causa mediata en la ley provisional orgánica del poder judicial de 1870 en la constitución de Cádiz se reguló de forma sumamente pormenorizada una inédita potestad jurisdiccional y se diseñó un modelo judicial de administración de justicia que pretendía romper con el sistema de justicia del antiguo régimen este diseño no llegó a convertirse en modelo hasta la ley provisional orgánica del poder judicial de 1870 y esta a su vez permaneció vigente hasta 1985 hasta la ley orgánica del poder judicial hoy también vigente la ley de 1870 fue el tiempo pasado que aún aún hoy está presente en nuestra organización judicial por eso nos debemos preguntar de nuevo recordando Bert Norton si este tiempo pasado debe ser ya definitivamente redimido en nuestro inmediato futuro mi respuesta es que lo que está agotado no es el modelo de nuestra administración de justicia diseñado por la constitución del 78 sino las adherencias ya fósiles pero aún estructurales que mantiene el diseño liberal alumbrado en el siglo XIX voy a tratar de razonarlo muy brevemente el 19 de marzo de 1812 sabemos que se promulgó la constitución de Cádiz en definitiva la primera constitución que se legitima por la soberanía de la nación española y se instrumenta a través del principio de división de poderes el título quinto de la constitución de Cádiz acoge el primer diseño judicialista realmente judicialista de una administración de justicia de corte liberal describe el poder judicial que lo residencia exclusivamente en los tribunales predeterminados por las leyes y aporta en definitiva con copia de las normas de las constituciones de 1791 y 1793 francesas las normas de separación las normas en definitiva que eviten que se inmiscuya tanto el poder legislativo como el poder ejecutivo en el judicial y a su vez que el poder judicial pueda inquietar al poder ejecutivo fundamentalmente pero el ámbito de la jurisdicción se remite a las causas civiles y criminales y aunque parece que las causas civiles en ese momento quieren incluir a lo que hoy llamaríamos contencioso administrativo este dato no está claro porque la constitución de Cádiz y el modelo de justicia de la constitución de Cádiz pasó por las vicisitudes históricas que sabemos y que hizo que tuviera escasos años de vigencia en el mismo año 1812 se desarrolla el título quinto mediante un decreto en el que se reglamentan las audiencias y los juzgados de primera fase y quiero sobrellear esto porque el artículo 273 de la constitución de Cádiz todavía no lo hemos superado y creo que es una de las adherencias que nos tenemos que plantear dice este artículo establece una correlación inescindible entre juzgado juez y partido judicial y dispone que se establecerán partidos proporcionalmente iguales y en cada cabeza de partido habrá un juez de letras con un juzgado correspondiente en 1812 se inicia las tareas para la división de España en partidos judiciales se encargan las diputaciones provinciales la restauración en el 14 de Fernando séptimo frustra en mayo de ese año frustra este trabajo porque se vuelve a la situación anterior a 1808 en 1834 con el estatuto real bajo la presidencia de Martínez de la Rosa se dicta un real decreto para la subdivisión en partidos judiciales de la nueva división provincial de la península y de las islas adyacentes unos años antes el absolutismo reformista del segundo periodo del reinado de Fernando séptimo había puesto en práctica un modelo mistificado de administración de justicia un modelo en el que se mezcla una justicia que sigue siendo de carácter netamente gremial y señorial con una nueva concepción de la administración de justicia de corte liberal en el código de comercio de 1829 esto aparece con mucha claridad si cogen el bueno pues esto de la memoria si cogen el capítulo quinto del código de comercio de 1829 verán esto que les estoy diciendo verán que los tribunales de comercio que ahí se establecen no pueden convivir con una estructura de distribución de poder en la que se ha arrumbado la división de poderes el constitucionalismo era la argamasa necesaria e imprescindible para el éxito de la codificación y también para el éxito de una administración de justicia que pudiera recibir ese nombre y esa argamasa solamente podría fraguar en las estructuras que hoy conocemos con el nombre de Estado de Derecho la revolución gloriosa de 1868 la unificación de fueros de 6 de diciembre de este año vuelve en definitiva a implantar la ley de enjuiciamiento civil de 1855 como única norma procesal y el reglamento provisional también de 1835 como única estructura de administración de justicia pero va a haber que esperar a 1870 para que en el marco de la revolución liberal de la constitución liberal de 1869 se diseñe un nuevo Poder Judicial el título preliminar de la ley provisional orgánica del Poder Judicial de 1870 es muy claro en cuanto a la atribución de la potestad jurisdiccional en exclusiva a jueces y a magistrados que además van a ser profesionales de carrera a partir del escalón municipal es decir sigue reservando el escalón municipal la justicia municipal a jueces que son temporales y a jueces que no necesariamente tienen que ser expertos en derecho es el cargo de juez temporal en la ley de 1870 es un cargo obligatorio y su nombramiento se hace por los presidentes de las audiencias junto con ello pero de manera separada se establece una judicatura de carrera reservada a la titulación universitaria a la que se accede mediante oposición ahí está el origen de lo que ahora nos acaba de explicar el vocal Feliz Azón la mujer en ambos casos en la justicia municipal y en la justicia de carrera queda excluida de los cargos judiciales y las garantías de inamovilidad y sobre todo el sometimiento a la responsabilidad civil y criminal tienen también algunas matizaciones según sea justicia municipal o justicia de carrera la división territorial mantiene la circunscripción de los partidos y quiero subrayarlo porque esta división que ya estaba efectuada en ese momento se va a mantener hasta nuestros días quiero subrayar también que el título noveno de la ley orgánica de 1870 que tiene ni más ni menos que 110 artículos se dedica a lo que hoy llamaríamos oficina judicial pero no se llama así sino que se llama auxiliares de los juzgados y tribunales se instituye la figura del secretario judicial y el secretario judicial y el juez o magistrado presidente van a ser los dos pivotes sobre los que gire lo que hoy llamaríamos oficina judicial y es una oficina curiosamente sin estructura orgánica es una oficina solamente compuesta de personas en realidad es una empresa familiar tanto en el caso de los juzgaos como en el caso de los tribunales hasta el punto de que de manera muy pormenorizada se dice quiénes son los empleados lo llamaríamos empleados públicos vamos quiénes son los empleados que van a depender directamente del secretario judicial y quiénes lo van a ser del juez o del presidente del tribunal y su nombramiento su designación su toma de posesión y su vida su estancia o no en el juzgado o en el tribunal va a depender estrictamente en un caso del secretario judicial en otro caso del juez o presidente del tribunal es decir hay una completa absorción interna de la administración de justicia por los cargos judiciales y por una organización profesional que en ese momento es incipiente pero que luego acabará configurándose como cuerpos funcionariales bueno y con ello no hay manera de distinguir entre poder judicial y administración de justicia hasta la constitución de 1978 el título sexto de la constitución de 1978 volvemos a Elliot no se ha quedado como perpetua posibilidad en cuanto al poder judicial hoy en España el poder judicial existe y la independencia judicial es una realidad aunque y esto lo quiero subrayar estando el vocal del consejo presente creo que es una realidad en la medida en que el juez asume una ética profesional y una ética de compromiso axiológico que influye en el resultado de la independencia judicial de manera mucho más decisiva que la ejecutoria de las instituciones de garantía de la independencia judicial creadas por la constitución singularmente del consejo general del poder judicial y las salas de gobierno hoy hay independencia judicial pero no porque contribuyamos a ello de manera decisiva las salas de gobierno ni el consejo general del poder judicial sino porque los jueces que deciden ser independientes de acuerdo con esa decisión personal hoy en españa de hecho lo son es una realidad es una constatación es se trata de un compromiso personal y probablemente esa no sea la la mejor de las de las alternativas probablemente hubiera sido mejor que sobre todo el consejo general del poder judicial que si existe constitucionalmente es por esto es para la garantía de la independencia judicial hubiera sido capaz de proyectar esa garantía de una manera más orgánica de una manera más garantizada que la independencia judicial por ejemplo tuviera que ver con el curso de honores en en la carrera judicial hoy no es presidente de audiencia ni presidente de tribunal superior ni magistrado del tribunal supremo el juez más independiente si si afirmáramos esto no estaríamos diciendo la verdad no estaríamos diciendo la verdad pero lo que a efectos de lo de lo que es materia de debate lo que sí quiero lo que sí quiero decir es que la ley orgánica del poder judicial de 1965 sí establece una auténtica administración de justicia en la que se distingue además como no podía ser de otra manera un estado de las autonomías se distingue entre la oficina judicial como organización que sirve a la actividad jurisdiccional como organización proyectada sobre la actividad jurisdiccional y las unidades administrativas que van a formar parte de lo que el tribunal constitucional ha calificado como administración de la administración de justicia sin la cual hoy la administración de justicia tampoco sería una realidad las competencias asumidas por las comunidades autónomas en materia de administración de la administración de justicia son hoy el soporte no solamente físico sino el soporte tecnológico sin el cual sería muy difícil hablar de una administración de justicia de calidad en España bueno la ley orgánica del poder judicial de 1985 y la ley de planta de 1988 van a ser esos dos pilares sobre los que se construya la administración de justicia y antes mucho antes de que llegara el siglo XXI ya van a ser unánimes las voces que denuncien las quiebras del sistema de justicia y la perentoria necesidad de abordar cambios en profundidad el diagnóstico siempre es el mismo seguimos teniendo una administración de justicia cargada de pasado cargada con un grado tal de pasado que dificulta el acercamiento a las metas constitucionales comprometidas y creo que es justo al inicio del siglo XXI el pacto de Estado para la reforma de la justicia que se suscribe el 28 de mayo del 2001 el que nos permite vislumbrar que podría ser la administración de justicia en el siglo XXI el pacto de Estado entiende como una cuestión de Estado la obtención del consenso parlamentario sobre las bases fundamentales del poder judicial que más allá de las alternativas de gobierno tanto del gobierno de España como del gobierno de cada una de las comunidades autónomas asegure la unidad y la continuidad de un proyecto global dirigido a modernizar esta va a ser la palabra clave a modernizar la administración de justicia el horizonte del pacto de Estado eran dos legislaturas además de la séptima y ahora estamos terminando la novena legislatura es por tanto hora y tiempo de hacer balance de los compromisos parlamentarios que adoptó el pacto de Estado en la séptima legislatura misma se alcanzó algunos de los resultados los compromisos del pacto de Estado eran 22 por lo tanto se puede hacer un balance estricto se obtuvo el resultado de la carta de derechos de los ciudadanos ante la justicia se obtuvo muy tempranamente el 22 de abril del 2002 en forma de proposición no de ley en el pleno del Congreso de los Diputados sinceramente creo que es un texto magnífico del que no se hace todo el uso que debiera hacerse creo yo he sido abogado y por lo tanto ya sé lo que significa exigir derechos ante un tribunal o ante un juzgado que va a resolver sobre la causa que estás defendiendo yo ya sé que es lo que eso significa pero también también os digo que yo ahora como presidente del Tribunal Superior de Justicia escucho quejas y creo que no necesariamente tiene que ser el abogado o el procurador el que haga las denuncias que lo hagan sus clientes que lo hagan de manera sencilla pero que lo hagan que lo hagan me parece que cuando se confieren derechos estos derechos son para utilizarlos si desistimos en el ejercicio de los derechos los derechos se convierten en papel mojado creo que la carta de derechos es un buen instrumento de modernización de la justicia también en el 2004 se hacen avances corporativos sobre todo se modifica se hace una ley de retribuciones de jueces y fiscales y va a haber que esperar sin embargo a la novena legislatura para que se desarrolle el resto de los compromisos parlamentarios pero claro una legislatura no daba para tanto en el 2003 se había anunciado la nueva oficina judicial pero esta no puede ponerse en marcha hasta que en el 2009 pues la ley 13-2009 y la ley orgánica 1-2009 permiten que la oficina judicial sea una realidad a partir en realidad de noviembre del año pasado y al final de la presente legislatura ya en julio se promulga la ley 18-2011 que es una de las medidas comprometidas en el pacto de estado es la ley reguladora del uso de las tecnologías de la información y el pasado 21 de septiembre es decir el último día del último periodo de sesiones de esta legislatura las cortes generales aprueban tres leyes la de agilización procesal la reguladora de la justificación social y la reforma de la ley concursal que estaban que son que derivan del pacto de estado por la justicia del 2001 habían pasado por tanto diez años y se quedan decaen dos importantísimas iniciativas legislativas que son los proyectos de ley orgánica de desarrollo de los derechos fundamentales vinculados al proceso penal en definitiva la nueva ley la nueva ley de enjuiciamiento criminal en la dimensión de la transferencia de las atribuciones en materia de instrucción a los fiscales y el proyecto de ley orgánica para creación de los tribunales de instancia esta a mi juicio va a ser una medida clave para que podamos seguir hablando de la modernización de la justicia quiero señalar dos actuaciones del ejecutivo y podría señalar también las del consejo general del poder judicial pero me estoy excediendo el tiempo y por tanto quiero terminar pero si quiero señalar dos actuaciones del ejecutivo el plan estratégico de modernización del sistema de justicia sobre el que ya ha hablado el secretario de estado de justicia por lo tanto no me voy a detener en ello pero si señalarlo porque ese plan es siglo XXI ese plan es administración de justicia para el siglo XXI y el segundo documento al que quiero referirme es el informe de la comisión institucional de expertos creada el 24 de abril de 2009 por el consejo de ministros rinde un informe que permite ver la configuración del nuevo modelo yo creo que es un informe luminoso luminoso se puede estar de acuerdo o se puede estar en desacuerdo con las cinco porque al final hace cinco recomendaciones pero lo que no se puede creo poner en duda es que a partir de ese informe todo empieza a tener sentido todo empieza a verse como un diseño y es verdad que a veces la prisa por tardar es una pésima consejera pero en todo caso yo quiero señalar que ese documento creo que debe de ser de lectura obligatoria para quien quiera saber como puede ser la administración de justicia en el siglo XXI y si puede o no responder a las necesidades de la sociedad española concluyo podría hacer al menos cuatro proposiciones conclusivas y las voy a hacer la primera es que la configuración de la administración de justicia en España no responde al fruto acabado de un modelo prediseñado por la lógica racional del legislador no es fruto de la lógica es más bien el resultado de un precipitado histórico de 200 años de constitucionalismo intermitente que solo llega a adquirir estabilidad democrática a partir de la constitución de 1978 este es nuestro dato del pasado que sigue pivotando sobre nuestro presente la segunda proposición que les haría es que la modernización de la administración de justicia en España en el último decenio ha tenido como motor central el consenso político y solamente ha avanzado cuando ese consenso político ha funcionado es decir cuando ha funcionado el pacto de estado para la reforma de la justicia del 2001 cuando ha funcionado el consenso entre el consejo general del poder judicial y fundamentalmente el gobierno de España con las aportaciones positivas que hizo se ha referido Félix al libro blanco de la justicia y creo que hay que subrayarlo el libro blanco de la justicia fue fruto del consenso y las contribuciones de las comunidades autónomas en las conferencias sectoriales de justicia también creo que son elementos de un motor de cambio en tercer lugar en la segunda parte de la novena legislatura que ahora concluye hemos podido percibir en una visión de conjunto el diseño la configuración y los elementos centrales de lo que puede esperarse que la administración de justicia vaya a abordar en el siglo XXI para responder a las necesidades y a las aspiraciones de la sociedad española y a mi juicio y esta sería la última a partir de estos datos a partir de lo ya realizado y de las expectativas que ya se nos han generado y que se han aportado en esta novena legislatura pienso y creo y confío sin ambajes que la justicia en España tiene solución muchas gracias antes de continuar con el programa que tenemos previsto en la intervención de Francisco Menacho quería decir en relación con la luctuosa noticia del fallecimiento de nuestro compañero Juan Mario Andrés que ha sido una omisión mía pero una omisión intencionada yo esta mañana cuando desayunamos me comentaba Juan Luis la noticia del fallecimiento de Juan Mario Andrés y yo he querido que sea él por su vinculación personal y su proximidad el que hiciera este testimonio de reconocimiento y además tengo una cierta relación con Juan Mario Andrés porque yo terminé mis estudios en la Universidad de San Sebastián donde le escuché varias conferencias y además después tuve la oportunidad de transigir algún asunto con él en San Sebastián fue una persona además que tuvo una importancia singular en aquellos tiempos extraordinariamente difíciles creó un partido que se llamaba Euskadi Coesquerra que ahora ya pues no estoy en mucha actualidad pero que entonces la tuvo porque era una persona que desde la tolerancia y el diálogo sirvió de colchón entre posturas mucho más radicalizadas y mucho más enfrentadas y contribuyó con su actitud personal a la patificación del País Vasco dicho esto por supuesto los abogados nos adherimos a ese testimonio de reconocimiento como no podía ser de otra manera y ahora y continuando con lo que constituye nuestra obligación le toca ahora el turno de intervenir a Francisco Menacho Francisco Menacho es en la actualidad el máximo responsable de la justicia en la comunidad autónoma de Andalucía de la administración de justicia en la comunidad autónoma de Andalucía es consejero de gobernación y justicia de la junta de Andalucía y es además presidente del consorcio para la conmemoración del segundo centenario de la constitución de 1812 lo que sin duda le ha obligado a aproximarse a la misma porque desde profesión es licenciado en filología hispánica y es profesor de enseñanza secundaria ha ocupado multitud de puestos en la administración lo que le permite sin duda alguna tener un conocimiento exhaustivo de la realidad no solo de la justicia sino de la administración en general ha sido alcalde de su pueblo natal de Olvera ha sido consejero de gobernación y justicia ha sido antes vicepresidente tercero de la diputación provincial de Cádiz donde desempeñó el cargo de portavoz de 2003 a 2007 es militante del partido socialista desde el año 1985 forma parte del comité director del PSOE en Andalucía y es secretario de política municipal de la comisión ejecutiva provincial de Cádiz y nos va a dar su opinión o mejor nos va a apuntar su experiencia personal y las actuaciones que desde la Junta de Andalucía se están llevando a cabo pues para adaptar la administración de justicia a los tiempos que nos tocan cuando quieras muchas gracias y buenos días mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento a los organizadores de este maravilloso congreso por permitirme que venga hoy aquí a explicar qué estamos haciendo desde el gobierno de Andalucía para lo que decía el moderador en su primera intervención intentar conseguir que la justicia pues como servicio público sea cada día más ágil y más eficaz para los ciudadanos por lo tanto gracias de corazón tanto al presidente que está aquí presente como al decano que no ha salido el decano de Cádiz que ha sido bueno uno de los artífices también que pueda estar hoy aquí y yo os agradezco por dos razones primero porque lo más importante es que dentro de pocos meses empieza el año 2012 se celebra el Bicentenario de la Constitución de 1812 de la PEPA y precisamente pues agradecer en nombre del gobierno andaluz que este congreso se celebre aquí en Andalucía y en Cádiz donde hace 200 años pues se habló por primera vez en un texto constitucional de la justicia entonces yo creo que es bueno mi agradecimiento que se celebre aquí y también no solo por permitirme dar algunas pinceladas del trabajo que estamos haciendo aquí yo creo que intentar que la justicia sea cada día más eficaz es de todo es obligación y responsabilidad de todos de los abogados del Estado de las comunidades autónomas en suma de todos los que tienen algo que ver con la justicia pero yo creo que también me va a servir esta pequeña intervención y el coloquio que haya posterior junto con la intervención que han tenido los anteriores ponentes a los cuales también saludo pues me va a servir para llevarnos algunas ideas de las que desde el gobierno andaluz podamos poner en marcha para mejorar la justicia voy a hacer una serie de reflexiones como he dicho antes sobre las estructuras judiciales con las que contamos en Andalucía y cómo estamos trabajando para afrontar el cambio de oficina judicial el moderado decía sus primeras palabras ante un texto que leyó de lo que podemos leer todos los días y oír desde aquella famosa frase de un alcalde aquí de Jerez Pedro Pacheco que la justicia era un cachondeo hasta lo que podemos en cualquier comentario en cualquier debate que podamos tener de los males de la justicia decía que no sabía si hay que ser pesimista u optimista yo me quedo con las palabras del presidente de la audiencia de Bilbao su final en el que dice que la justicia tiene solución yo no soy abogado no pertenezco al mundo de la judicatura pero en mi trayectoria política he tenido dos momentos importantes relacionados con la justicia uno en el año 1997 cuando se produce el traspaso de competencia del gobierno central al gobierno andaluz entonces yo ocupaba la delegación provincial del gobierno en Cádiz a la que se escribió las competencias de justicia y desde hace cinco meses pues ocupaba la responsabilidad del consejero de gobernación y justicia por lo tanto vi durante cuatro años cómo se puso en marcha aquí el funcionamiento de la administración de justicia con competencias las que tiene la comunidad autónoma y estoy viendo ahora también cómo está decía Cárdenas que 20 años no son nada 14 años son muchos la verdad que la sociedad ha cambiado la infraestructura ha cambiado todo ha cambiado pero a veces nos centramos en el momento actual nada más y nos impide ver de dónde venimos no para sentirnos satisfechos desgraciado el político que se sienta satisfecho con lo que ha hecho sino dónde venimos para intentar ver a dónde llegamos es bueno también que digamos que hay muchos problemas pero también lo que hemos solucionado y qué es lo que nos queda pendiente para que con la ayuda de todo intentemos arreglarlo del traspaso de competencias de la Junta de Andalucía es verdad que se ha dado en Andalucía una profunda reforma avanzando considerablemente en el camino de lo que ha llamado la modernización de la justicia y el acercamiento de este servicio público a los ciudadanos gracias al esfuerzo y al trabajo que se han desarrollado durante estos años hoy en día la Administración de Justicia de Andalucía dispone de una manera generalizada con muchos lunares que lo vemos porque es la noticia si la noticia es que en un juzgado falte un funcionario o que en un juzgado se vaya la luz y se quede la informática sin funcionar esa es la noticia por lo tanto no nos debe impedir ver lo que hay pero es verdad que como digo de forma generalizada se ha avanzado mucho con muchos lunares todavía en los espacios que permiten que los profesionales de la justicia realicen la función en las mejores condiciones posibles y sobre todo procurando que la ciudadanía en la medida de lo posible también pueda acceder con la mayor comodidad a este servicio público disponemos a su vez de un altísimo grado de informatización que está en continuo proceso de mejora y renovación y que debe ser una de las apuestas más importantes que haga cualquier gobierno autónomo en estos momentos para la agilización de la justicia todos somos conscientes de que la administración de justicia necesita una profunda reforma para conseguir una mayor calidad y eficacia en el servicio público que presta para garantizar la efectividad de la tutela judicial de los derechos e intereses legítimos de todos los ciudadanos y ciudadanas la justicia en definitiva necesita adaptarse a la exigencia de una organización propia del siglo XXI para que ofrezca los niveles de calidad que hoy día los ciudadanos nos exigen a nadie se nos escapa el hecho de que la administración de justicia partía de una situación de dotación de recursos muy deficientes como yo decía en el año 97 y una estructura organizativa arcaica en absoluto comparable con los países de nuestro entorno y que la democracia ha traído a nuestros tribunales un ingente número de asuntos derivados de la defensa de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas hasta entonces inexistentes es evidente y uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo todas las comunidades autónomas y el Estado que esto supone un momento de la litigiosidad en nuestros juzgados y tribunales es verdad que hablamos de la pendencia que hay en cada en cada juzgado pero aquí hay varias causas una la que traemos pendiente todavía nunca mejor dicho de varios años pero que también ahora mismo pues la situación nos hace que aumente esta pendencia concretamente la crisis pues está desgraciadamente haciendo que haya un colazo en los juzgados de lo social en lo que tenemos que buscar alguna solución porque no es no es hoy día admisible que una persona que se quede parado pues tenga que esperar dos años para ver o hayan despedido de una empresa para ver cuál es solución tenemos que trabajar pero es verdad que la crisis económica está siendo un hecho circunstancial aunque ya esta circunstancia llevamos varios años y esperemos que salgamos pronto está influyendo mucho en este aumento y también la violencia de género que estamos atendiéndola en todos los juzgados está claro que cada vez que se pone un nuevo servicio pues la demanda aumenta ¿qué estamos haciendo? nosotros creemos tenemos que intentar que baje la litigiosidad debe ser una de las ideas o de las metas que se debe poner todas las administraciones y aquí tenemos que trabajar todo creemos que aquí estamos tenemos que poner en marcha medidas para aliviar la carga de los órganos judiciales aquí desde la Consejería de Gobernación y Justicia hemos creado una fundación pues creemos que la mediación y el arbitraje debe ser algo complementario no sustituido pero sí complementario al trabajo que hacen los jueces y aquí estamos en Andalucía hemos creado como digo una fundación fundación mediara para trabajar en la mediación fundación que está formada por distintas consejerías la presido yo como Consejero de Gobernación y Justicia pero está presidida perdón está formada por distintas consejerías del Gobierno Andaluz y también con asociaciones de la vida civil no política están los sindicatos están los empresarios están las universidades y hemos tenido una jornada la semana pasada aquí en el Puerto de Santa María con representantes de países donde la mediación tiene ya quizá un avance más que aquí avance Portugal donde están trabajando mucho con los juzgados de paz con Italia con Francia con Argentina con Estados Unidos de forma que ahora vamos a trabajar ya o vamos a intentar dar un paso más en un convenio que queremos firmar con los ayuntamientos para que los ayuntamientos siempre y sobre todo en los municipios medianos y pequeños donde primero llegue el ciudadano a cualquier problema yo podía contar cientos de anécdotas de como alcalde porque faltaba uno se confesó de problemas que tenían y que al final si un buen alcalde o un buen gestor dentro del ayuntamiento que tienen hoy día trabajadores sociales tienen personal preparado puede hacer una labor de mediación pues estamos evitando que lleguen muchos temas a los juzgados y ahí vamos a trabajar como digo con los ayuntamientos y también con intentar llevar a la ciudadanía la idea de la mediación esto no es para mañana pero ningún político debe trabajar para pensando ahora mismo en el 20 de noviembre hay que pensar que hay que ganar el 20 de noviembre que sea de cada color pero el político debe pensar para el futuro para las nuevas generaciones y ahí hay que hacer una labor muy importante en las escuelas de ahí que concretamente vamos a hacer una experiencia para después tenderla a los colegios que podamos dentro de Andalucía vamos a hacer una experiencia en una zona conflictiva de Sevilla el barrio Polígono Sur las 3.000 viviendas en la que el profesorado se ha implicado mucho y vamos a empezar a trabajar con la mediación porque la mediación es una cuestión de cultura de introducir esta cultura en la sociedad y la cultura no se cambia como un régimen político un régimen político cambiar en media hora con un golpe de Estado o en unos años con unas elecciones los hábitos culturales necesitan años pero no podemos como digo quedarnos parados sino vamos a trabajar de ahí que la mediación sea una de las líneas de trabajo importantes que estamos nosotros ahora mismo trabajando para como algo complementario a la estructura judicial también se nos está pidiendo continuamente y cada vez que voy algún acto sobre todo en la prensa y en los pueblos los alcaldes continuamente todo el mundo cree que para acabar con el retraso de la justicia lo que hay que crear es más órganos judiciales eso es lo que pide todo el mundo y yo puedo decir con datos tanto reales nuestros como los que dan otros organismos que la creación de los mismos la creación de nuevos juzgados no supone una solución estructural para los problemas de la administración de justicia y esto como digo lo han reconocido tanto varios presidentes de tribunales superiores de justicia de Andalucía como el grupo de expertos constituido por el gobierno para la modificación de la ley de demarcación y planta los diferentes diagnósticos de la situación de la administración de justicia que se han efectuado estos años desde las distintas misiones públicas operadores políticos expertos y el propio poder judicial han resultado similares existe una necesidad cierta de medios y recursos pero la exigencia básica y fundamental es el cambio en la estructura existe un consenso generalizado sobre la inepasable necesidad de iniciar un proceso de remodelación de la justicia e introduzca cambios en el funcionamiento y organización de los juzgados y tribunales algo que ya hemos comenzado a hacer y que se va a seguir haciendo estamos adaptando las viejas estructuras es una tarea compleja que nos exige un gran esfuerzo pero estamos convencidos de que la justicia se puede mejorar sobre todo porque la ciudadanía requiere de una respuesta judicial ágil y eficaz resulta imprescindible dar un buen con el sistema en vigor y adoptar un modelo adaptable a las necesidades que incide directamente en la mejora de todo el engranaje judicial para ello es necesaria la implantación plena de la nueva oficina judicial dada las posibilidades que ofrece de modernización de las estructuras que sirven de aporte a la administración de justicia este proceso en el que se va a años ya trabajando exigía profundas reformas legislativas que afortunadamente han sido recientemente aprobadas aquí en Andalucía ahora mismo estamos tramitando el decreto marco de despliegue de la nueva oficina porque entendemos que la justicia se puede mejorar y adaptar los tiempos pero para que la ciudadanía cuente con respuestas eficaces tenemos el decreto ya ha pasado la primera aprobación por el Consejo de Gobierno queremos tenerlo ante final de año el decreto marco para después ir aprobando los distintos resoluciones de adaptación en cada en cada partido judicial y la verdad que tenemos problemas tenemos problemas sobre todo sindical claro en todas las conversaciones que tengo también anoche tuve ocasión con varios presidentes de audiencia en Sevilla todos me dicen que hay sitios donde sobran personas y hay sitios donde falta esto va a ser una racionalización del gasto y una mejor eficacia pero bueno desde julio estamos trabajando con los sindicatos y que un funcionario que trabaja en esta esquina se vaya para allá pues que complementos hay que poner sabemos pero estamos decididos a hacerlo y lo vamos a hacer aquí en Andalucía el nuevo sistema debe conseguir eliminar los grandes males endémicos de nuestra administración de justicia como la hiperburocratización o la compartimentación estanca del trabajo el hecho de haber llegado todo a la misma conclusión no debe servir de estímulo para alcanzar un consenso sobre el modelo de llevar a cabo este ilusionante proyecto de nueva oficina judicial bajo el liderazgo del ministerio de justicia que ha promovido un proyecto de modernización los esfuerzos están dirigiendo a implantar una nueva oficina judicial de la que ya tenemos algunas experiencias en desarrollo el nuevo modelo va a convertir a la justicia en un servicio público más cercano más moderno y con una estructura más accesible para la ciudadanía ya hay un camino recorrido disponemos de una estructura que es preciso reformar pero que están preparadas para el cambio como sabemos todos la sociedad nos demanda que la justicia se produzca no sólo conforme a los procedimientos y normas que le son propios encaminados a garantizar la convivencia social sino también con la máxima celeridad y eficacia nosotros como administración con competencia en la materia tenemos la obligación de atender esta demanda lo que nos ha exigido un primer y gran esfuerzo decidió incorporar a los órganos judiciales al estado actual de avance y posibilidades de la tecnología una vez logrado debemos empeñarnos un nuevo esfuerzo este continuo para que se produzcan las adaptaciones tecnológicas que resulten necesarias es bueno recordar que en el momento de las transferencias no tengo la oportunidad de verlo es bueno que se diga también ante este continuo lamento siempre de la falta de infraestructura que es verdad en muchos sitios pero también es bueno poner las dos caras de la moneda digo que en el momento de esta transferencia de las cerca de 500 oficinas judiciales más de dos tercios no estaban informatizadas y del resto solo un 15% tiene un grado de informatización suficiente para un funcionamiento adecuado ante esta situación desde el gobierno andaluz nos planteamos la modernización del sector con la definición y desarrollo de un plan de informatización integral de las oficinas judiciales de la comunidad autónoma de Andalucía se ha realizado un ingente esfuerzo modernizador con la incorporación a las nuevas tecnologías de la Administración de Justicia de Andalucía mediante la extensión de esta aplicación procesal Adriano o la incorporación de las comunicaciones telemáticas entre otros muchos proyectos desde este primer periodo hasta la fecha actual los avances en la materia han sido bastante significativos y buena prueba de ello son las abultadas cifras en tecnología que a día de hoy se gestieron con casi 20.000 equipos mexicanos informáticos y una media anual de más de 10.000 usuarios 9 millones de documentos y casi 12 millones de acontecimientos y más de 2 millones de asuntos tramitados en materia de nuevas tecnologías además el sistema de notificaciones telemáticas lesne es otro avance que contribuye a una mejor prestación del servicio público de la justicia prueba de ello es que hasta la fecha se han practicado unas 635.000 notificaciones telemáticas digamos prácticamente siete meses lo que se traduce en un ahorro para las arcas públicas y mayor rapidez para la ciudadanía hay que decir también que aquí como todo cambio siempre produce incertidumbre en las personas que tienen que llevarlo a cabo tenemos firmado con todos los colegios de procuradores tenemos firmado el convenio pero todavía hay mucha reticencia en algunas provincias para ponerlo en marcha o sea no es problema ya de económico sino problema de que los que tienen que empezar a trabajar pues les cuesta trabajo todavía de dejar la máquina de escribir y empezar con el ordenador para la notificación pero ahí vamos a seguir un esfuerzo también tenemos en marcha yo creo que es importante un buscador de sentencias llamado Imilcon que posibilita que tengamos con estabilidad todos los juzgados de los contenciosos administrativos de Andalucía que cada viernes se actualiza con todas las sentencias que se dan lo que facilita también una mayor agilidad y un mayor trabajo para los responsables de la justicia y aquí vi algo que como lo he escrito no me pone las gafas porque había escrito con el bolígrafo que no escribe mucho ah bien hemos firmado también un protocolo importante de adicciones un protocolo con la consejería de de igualdad y bienestar social por el que todos los médicos forense tienen acceso ya vía telemática a todos los centros donde están personas con relacionadas con dependencia de droga o que tengan algún historial de forma que cuando llegan allí pues informáticamente entran y le dan el informe en sí yo creo que estamos en un elemento más de rapidez y de agilidad y vamos a ir terminando se ha hecho un esfuerzo importante en infraestructura que es lo que siempre se ve cada vez que hay un sitio y la ciudad de la justicia cuando se hace es verdad que en Andalucía tenemos ocho ciudades pero tenemos en esta provincia la provincia con más ciudades más de 50 militantes tenemos grandes ciudades y bueno tenemos catorce ciudades de la justicia en marcha se han hecho ya dos una se adjudica precisamente hoy se está adjudicando la de Córdoba la de Cádiz va a salir y estamos en un momento económico muy malo un momento económico en que están viniendo las restricciones pero hemos buscado una fórmula porque creemos que tenemos que trabajar fuerte así tenemos que una fórmula que es la colaboración público-privada de forma que hoy la ciudad de la justicia de Córdoba que se adjudica esta mañana ya definitivamente se han presentado siete de las empresas más importantes lo que hacemos es que sacamos la construcción la conservación y el mantenimiento en lugar tenemos que garantizar la conservación y empezamos a pagarle dentro de cuatro años cuando se termina la obra esto nos posibilita que sea un deudamiento a largo plazo no cuenta en el déficit de endeudamiento de la comunidad autónoma y podamos hacer las obras tenemos la de Córdoba como digo se adjudica y sacamos la de Cádiz dentro de tres meses y avanzando creemos también importante importante y ha salido tanto el presidente Carlos Carnicer como el ministro hicieron hicieron mención a ello en su presentación con la justicia gratuita yo creo que es importante que lo digamos alto y claro por lo menos desde aquí yo he tenido oportunidad de participar en una mesa sectorial nacional donde voces de comunidades han pedido privatizar el servicio o sacarlo a concurso que es lo mismo que privatizarlo nosotros creemos desde el gobierno andaluz que la justicia gratuita es un servicio público necesario y fundamental que tengamos que ponerlo con todas las correcciones que tengamos que hacer con todas las correcciones de si hay que incluir el patrimonio para ver quién tiene acceso o no con todo lo que queramos pero el acuerdo que hemos llegado aquí yo quiero reconocer públicamente el gran trabajo que están haciendo los procuradores y abogados y sobre todo quiero reconocer al consejo andaluz y a los distintos decanos de los colegios los 11 colegios que hay en Andalucía el gran trabajo que están haciendo y que nos ha permitido que hasta agosto de este año hayamos pagado ya 33 millones de euros que en lo que llevamos el primer semestre se hayan beneficiado más de 175 mil personas en este servicio de justicia gratuita en Andalucía y que haya más de 7.200 abogados y más de 1.300 procuradores que están atendiendo esto nos hace que en el presupuesto tengamos una cantidad de 44 millones de euros para este próximo año voy terminando hay muchas cosas pero como el tiempo nos apremia si quisiera decir que cuando hablamos de justicia está mucho a hacer cuando hablamos de los servicios de justicia yo voy a estar aquí tres horas pero cuando me vaya y dice muy bien pero eso cómo se hace cómo se paga el reflejo está en los presupuestos tenemos ahora mismo un debate nacional tenemos un debate nacional hay comunidades que lo dicen los periódicos incluso alguna ha presentado ya una proporción no ley en su comunidad queriendo devolver las competencias aquí en Cádiz yo soy de tierra adentro pero aquí en Cádiz que tierra de marinero se dice que ningún buen político o perdón que ningún buen marinero quiere salir a la mar con la mar en calma cuando hay un problema es cuando hay que coger el timón fuerte del barco enderezarlo y llevarlo a rumbo y no decir por lo fácil si ahí tenemos las competencias y eso no solamente hay que decirlo sino hay que hacerlo el lunes próximo día 31 se presentan los presupuestos de la comunidad autónoma de Andalucía al Parlamento todas las todas aquí se ha apostado por los temas sociales y todas las consejerías bajan como está en España es decir en momentos de restricciones momentos económicos malos todas las consejerías bajan pero os puedo decir que la consejería de Gobernación y Justicia el servicio de justicia no baja sube un 0,8% poco pero sube esto es una apuesta por la justicia como digo antes como servicio público gratuito que tenemos que intentar entre todo con lo que tenemos entre manos en infraestructura en informática con la nueva oficina judicial intentar que sea más ágil más eficaz más beneficioso para los ciudadanos y sobre todo también que vosotros sintáis más satisfechos yo muchas gracias me gustaría decir muchas cosas más pero el tiempo es el tiempo agradeceros la invitación y yo si hay a la colopo si me gustaría que nos hicieran llegar críticas alegaciones que sea para aprender intentar ponerlo en marcha en los próximos tiempos muchas gracias muchas gracias Francisco por tu intervención y tal y como teníamos previsto aunque eso sí muy limitados por el tiempo si alguien quiere plantear alguna cuestión pues estas dos tenemos estas tres y si os parece ya terminamos porque si no no vamos a tener tiempo para más yo quería preguntar al señor Feliz Azón y a Juan Luis Ibarra dos ponentes que han estado aquí que han sido abogados si creen que lo que hemos hablado números números que no se están perdiendo garantías garantías es decir con las reformas que se hacen no solamente contra los ciudadanos porque si vemos todas las leyes acortar que no se puedan recurrir cantidades de menos de 3.000 euros que ya no podremos ir a demandas contentiosas administrativas porque nos impondrán las costas no podremos ir contra ayuntamientos si esto es la forma de que la agilización de la justicia sea mejor porque me parece un poco yo hace años ya no pelo ya no tengo pero hace muchos años de los 22 años que ejerzo preparé adjudicaturas y sé un poco y me encuentro un poco hasta con el Congreso veo que los puntos de debate lo que la abogacía el problema que tenemos no se está tratando nada estamos en otros mundos me parece que estoy es que escucho esto y me parece que no estoy aquí es decir que estoy en otro planeta porque los tribunales a ver empezamos tribunal constitucional tribunal de garantías y es un tribunal político ya yo antes se había recorrido había ido una vez pero al final lo dejé porque vi que era pues para temas de comunidades autónomas para temas políticos pero para los abogados al que pleiteamos a los que estamos aquí no valía para nada he continuado y pleiteas ahora y ahora te ves que para sacarlo pues nos dicen oiga no puede recurrir es decir no es que vaya contra el justiciable que primero va contra el pobre en particular que pierde garantías porque ahora en muchos pleitos el pobre que tiene el desgraciado además los pequeños no podrán recurrir este siempre al pequeño y para los grandes sí que después que juzgados que quieren sacar temas pues bueno pues pongo costas por temeridad automáticamente y se acaban los pleitos y esto lo digo por el señor Ibarra juzgado en mercantiles fruidos de Bilbao que a veces el que va allá y que se mueve por ahí pues dicen para cortar temas venga temeridad y allí se acaban los pleitos esto es garantías y lo he dicho directamente está aquí son letrados que han ejercido que han tenido han tocado lo que es esto son garantías o es pérdida total de garantías y con el señor Francisco Menacho hombre hablar de números y presupuestos y justicia hace años hace años que corremos los tribunales han aumentado los órganos y tal pero yo creo que no es cuestión de aumentar los órganos quizás de eficacia de responsabilidad de cultura del esfuerzo y otras cosas pero yo creo que todo mucho de lo que se ha dicho es muy bonito pero para los que yo creo los que estamos aquí los que picamos piedra creo que muchas cosas de estas no valen ¿qué garantías hay? no creen ustedes que de realidad se pierden garantías y con estas reformas lo único que se hace es al perjudicar al pobre al que no puede llegar al que tiene un pleito de 2000 euros que según quien le toque no podrá recurrir y después perjudicar que muchos abogados cuando nos vengan ya no podremos plantear ni un recurso contencioso administrativo porque hasta estos momentos es una jurisdicción que podías ir y podías decir bueno yo voy contra la administración y lucho en unas igualdades que digo podré ir pero ahora si no es un insolvente para poder plantearlo porque si tenemos el miedo de una condena en costas antes tendremos que avisar al nuestro cliente prepararlo y decir oiga con este riesgo usted mismo pero a lo mejor no vale la pena ir no creen que se pierden totalmente las garantías en vez de ganarlas gracias muchas gracias yo me decía feliz contesta tú pero seguro que él también va a hacerlo yo voy a contestar también vamos a ver yo si tomo perspectiva y pienso cuando ejercía la abogacía y cojo esa perspectiva es decir yo ingresé en la carrera judicial en 1987 y cojo simplemente ese periodo digo sinceramente estamos mucho mejor sinceramente no tiene nada que ver yo me he pasado muchos años sin saber por qué me daban la razón o por qué me la quitaban porque la sentencia era en un papel cebolla que era exactamente igual lo único que te interesaba era el fallo primero porque no podías si hubiera razonamiento no lo podías leer entonces desde esa perspectiva yo creo que hay más posibilidades de sacar chispas de justicia del pedernal del derecho sí hay más posibilidades y dicho esto es decir creo que mi experiencia vital es que hoy las posibilidades de que de que una injusticia se repare son mayores que las que yo veía simplemente al inicio de la de la democracia dicho esto también te digo que creo que en concreto en la jurisdicción constitucional administrativa que es en la que has planteado se ha cercenado la apelación a mí esto me parece muy grave porque no hay casación tampoco si hubiera si hubiera casación ni se pudiera hacer el cuidado de la norma en las casaciones autonómicas o en su caso en las casaciones en la casación ante el supremo entonces el decir el derecho porque los jueces al final si podemos aportar el decir el derecho puede ser que el enfermo se nos muera en el quirófano pero la medicina avanza yo creo que los jueces y no te digo nada cuando he sido abogado hemos sabido que muchas veces el enfermo que llevábamos al proceso estaba realmente previamente moribundo pero yo eso me parece que va que va en las limitaciones de cualquier sistema de justicia el sentimiento de justicia que tiene cualquier sociedad y en concreto la sociedad española es mucho más profundo que las posibilidades que tenga cualquier administración de justicia para acercarse a satisfacer ese valor yo en eso creo que no soy cínico y tampoco soy derrotista me parece que el acceso a la jurisdicción no puede ser ilimitado y me parece que tal como hoy está el acceso a la jurisdicción no es el ideal pero también tendrás que estar de acuerdo en que es un problema el acceso muy amplio a la jurisdicción la bagatela que vemos en la administración de justicia no puede ser es que es un lujo que no nos lo podemos permitir hay mucha bagatela en la administración de justicia y también hay causas que no llegan a la administración de justicia por falta de medios económicos y en su caso también pues hay que decirlo pues por torpeza de los jueces o por torpeza de los abogados pero yo si miro en perspectiva te diría creo que no estamos peor segundo las reformas últimas reformas procesales las que limitan la apelación sinceramente creo que son un error las costas en la jurisdicción contencioso administrativa lo que van a generar es una litigiosidad añadida lo cual ya es el colmo es decir que se ponga un régimen de costas no es por vencimiento no va a ser así o sea los jueces se nos va a obligar a calificar si hay si hay realmente cuestión de hecho y cuestión de derecho si hay serio una causa seria son los belgas los que utilizaban esa expresión yo creo que no nos parecemos mucho a la sociedad belga y saber cuando es una causa seria en términos de hecho en términos de derecho tiene alguna diferencia con con el sistema anterior con el con el artículo 129 29 ¿verdad? 29 anterior pues yo creo que ya los jueces de los conceptos jurídicos indeterminados que ya que ya utilizábamos la temeridad o la mala fe pues me parece que con eso íbamos tirando bien ahora el tener que apreciar si ha habido causa de hecho seria o si ha habido causa de hecho seria nos va a conducir a algo parecido sinceramente no creo que se van a imponer muchas costas por una razón muy sencilla los juzgados unipersonales están muy saturados y el juez no puede hacer de ese último de los fundamentos jurídicos no puede generar incidentes de nulidad y los va a generar si no acierta o dicho más exactamente los va a generar si mete la pata y va a resultar más económico no poner las costas y no tener que aguantar un incidente de nulidad que ponerlas pero el problema de fondo sigue subsistiendo los pleitos vagatela lastran la administración de justicia en España y en concreto la jurisdicción contencioso administrativa los rebaños es verdad que lastran la administración de justicia si yo quería añadir yo fui 16 años abogado y que hacía me llegaba un asunto llamaba al compañero de la otra parte es decir hay que hacer mediación en los despachos a mi cuando hablan de mediación la mediación está inventada en este país desde hace mucho tiempo cuando no queda más remedio vas al juzgado si y entonces ir al juzgado significa que si hay una previsibilidad de lo que va a pasar vas o no vas porque ya si tiene razón no tiene razón es decir para mi el problema no está tanto en la cantidad de recursos porque ya hemos visto que se puede llegar hasta las Naciones Unidas después del Tribunal Europeo que vas después del Constitucional después del Supremo después de la Audiencia después del Juzgado joder y que más y es más justo no yo creo que es más sensato y evidentemente yo también el sueño también tengo mis fantasías sería mucho más sensato un sistema de administración de justicia donde hubiera en la base el principio de confianza en la jurisdicción confianza y un principio de confianza es fiarte de que la resolución que se dicta está bien dictada y para eso evidentemente no se trata de ser buenas personas se trata de trabajar para que quien dicta la resolución tenga los elementos suficientes propios es decir de formación y preparación personal y en el caso concreto es decir medios de prueba etcétera para que la resolución sea para que la verdad judicial sea lo más cercano a la verdad real esta es la cuestión yo digo y apunto dos cuestiones evidentemente que cualquier recurso la limitación de cualquier recurso aparentemente es pérdida de garantías pero yo he estado toda la vida en social el Instituto Nacional de la Seguridad Social deniega al afiliado una invalidez permanente donde la ha visto un tribunal médico el INSS la deniega va al juzgado de lo social y lo deniegan pierde la demanda y hay un recurso de suplicación y tres jueces o tres magistrados que ni siquiera ven al señor jamás o a la señora tienen que decir si el señor está enfermo o no está enfermo y ahora esto lo hemos resuelto y no se ha hundido la jurisdicción porque hace 10 años con la misma ley que hay ahora se llegaba al Tribunal Supremo hasta que el Tribunal Supremo dijo si es que no hay dos enfermos iguales ¿qué voy a decir yo de si este señor está enfermo o no está enfermo? bien entonces el problema no es de cuántos recursos hay sino de que en la instancia o cada una de las instancias haya garantías de que lo que se resuelve se acerca a la verdad judicial a la verdad real dos datos uno no, ya termino uno tenemos estudiado costes directos de la justicia cada demanda que se pone en España cuesta como media 1300 euros cada demanda dos acaba de publicarse el mismo día que la ley de agilización que la ley de mercantil la ley reguladora de la jurisdicción social donde nadie discute creo que nadie discutirá aquí que la el orden social de la jurisdicción es el más eficiente y el más rápido vamos desde luego lo de rápido sin duda eficiente no lo dudo tampoco podremos pensar si es bueno o es malo solo hay dos instancias ordinarias es decir la instancia y el recurso de suplicación extraordinariamente hay un recurso de casación para la unificación de doctrina y ahora se ha introducido lo que no sé cómo termina llamando la doctrina pero lo que viene a ser un recurso a instancias del ministerio fiscal en defensa de la legalidad el recurso de interés de ley donde el tribunal supremo decide si interesa o no interesa es decir ¿tiene sentido que yo reclame la mitad de la paga de navidad a mi empresa que son 130 euros? no perdón sí pero ¿tiene sentido que haya recurso? no ahora bien lo que tienes es la vía extraordinaria para que si ese asunto afecta no a mí sino a 300.000 personas hables con el ministerio fiscal y el ministerio fiscal inste ese recurso extraordinario súper extraordinario solo digo esto y me callo los despidos están resolviendo en dos meses de media de media ya sé que en Jerez de la frontera está pasando lo que está pasando estamos tratando de actuar las demandas no de despidos se están resolviendo en seis meses los recursos de suplicación se están resolviendo en seis meses más y el tribunal supremo que está resolviendo en un año hemos bajado a ocho meses en Alemania quisieran esto en Alemania quisieran esto esto son decisiones de tenemos el dinero veterinario hay que decir pero esa es la discusión permanente gracias muy breve también así que yo he hablado de números que muy bonito muy bonito no si hay lo he dicho antes muchos lunares ahora hablar de números es que hablar sin números es engañar hay que decir es decir que se quiere hacer tal cosa donde está el dinero lo demás es estoy de acuerdo con una cosa que dice hay que buscar más eficacia en todos los órganos congresos reuniones que tenemos hay una demanda ahora mismo y nada más tenemos la prensa y en todo eso que la crítica al gobierno este año porque no se han creado ningún órgano judicial para este año ¿y usted? eficacia órgano nuevo el año pasado se crearon Andalucía 13 como no había dinero se pusieron 6 el 31 de diciembre y 7 nos comprometimos a ponerlo antes del 30 de junio porque cada jugado son 350.000 euros la implantación y eso de menos se pone un año pues son 175.000 cada año lo que supone cada órgano los 7 se pusieron el 30 de junio miremos boletín oficial del Estado comunidades autónomas como Valencia por ejemplo digo porque está publicado real decreto porque renuncia a poner nuevo jugado por lo tanto tenemos que hablar de número de compromiso político y compromiso económico por lo tanto órganos judiciales informática tenemos que seguir avanzando en la informatización tenemos que seguir avanzando en la interoperabilidad entre todos los órganos judiciales eso nos va a dar más eficacia y más rapidez y estamos trabajando ahí sistemas alternativos decía concretamente aquí mi anterior interviniente con razón la mediación se ha hecho siempre en los jugados y es una cosa que lo hacen los abogados pero busca también algo complementario complementario vamos a trabajar con la medición en otro órgano para que no lleguen siquiera los abogados sistemas estamos buscando como sistemas también reglamos en el contencioso administrativo hemos hecho aquí un convenio con la Universidad de Sevilla Granada y Málaga que concretamente ayer el abogado del poder del abogado general del poder oficial en Granada en una jornada pues ponía como ejemplo pues más de 3.600 con ese grupo de trabajo más de 3.600 sentencias se han aligerado es decir que tenemos que seguir avanzando mucho pero hay que hablar de números hay que hablar de números y como no se engaña nadie es con los presupuestos eso sí que no se engaña nadie yo pues venía aquí y decir mira la justicia de Andalucía está bien está bien tenemos problemas muchísimos porque tenemos muchos órganos judiciales tenemos muy grande Andalucía pero también tenemos un compromiso político que es el que se va a ver pasar mañana en los presupuestos más de 500 millones de euros más de 500 millones de euros dedicados nada más a la justicia con un aumento de unos 0,8% cuando disminuye en toda España es una apuesta política sí que hay muchos problemas más todavía y para eso estamos nosotros y vosotros con lo que nos digáis para intentar resolver pues muchas gracias pues muchas gracias sí por favor yo le ruego por favor muchas gracias voy a ser lo más breve posible siempre se ha dicho que justicia tarda no es justicia y por eso la constitución proscribe las dilaciones indebidas artículo 24 bueno pero eso en la práctica no es así no voy a ir al procedimiento penal donde ya sabemos que cuando hay muchos acusados procesados puede ser interminable voy a la jurisdicción contencioso administrativa en la que en el procedimiento llamado abreviado un juzgado de Madrid el número 5 está señalando las vistas de los procedimientos abreviados con 5 años de retraso a mí me señalaron una para el 2015 y por aquello de que si no quieres caldo toma dos tazas a los pocos meses me han señalado otra para el 2016 julio del 2016 yo no sé dónde poner estos señalamientos porque claro yo no tengo agenda del 2016 en el despacho donde lo meto yo en el 2016 en el 2016 ya veis que no soy jovencito estaré ya jubilado se habrá celebrado otro congreso nacional de la abogacía seguiremos hablando de todas las reformas de todos los anticipos entonces yo ante lo que he oído a mi querido amigo y admirado Juan Luis Ibarra de que uno de los problemas de la justicia es que tiene una carga de pasado yo le rectificaría porque a la vista de lo que está sucediendo como dijo el poeta la justicia es un arma cargada de futuro estamos en el 2016 entonces si por un lado la constitución dice con razón vamos a fomentar la oralidad y por otro lado dice no a las dilaciones indebidas estamos cayendo en una contradicción evidente si hay oralidad hay dilaciones indebidas en la jurisdicción contenciosa y eso lo ha creado no una ley del siglo XIX por eso a mi me dan miedo las leyes nuevas una ley de finales del siglo XX la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa modernísima innovadora avanzadísima pues bueno ahora estamos en esa situación yo me he dirigido a don Félix Azón no sé si lo recordará en una carta planteándole este problema porque leí unas declaraciones suyas de que se estaba reforzando la jurisdicción social y le envié una carta y le dije ¿por qué no se refuerza también la jurisdicción contenciosa administrativa y salimos de este marermo? y me contestó con razón que le pasaba la carta a la vocal competente en la jurisdicción contenciosa administrativa que me ha contestado inmediatamente con una gran amabilidad dándome una relación de todos los refuerzos que hay en la jurisdicción contenciosa administrativa pero de cómo atajar que se señalen con cinco años las vistas no me dicen ni una palabra yo se lo he planteado también al actual ministro de justicia en una reunión en el congreso hay que ir terminando por favor no tenemos perdón con esto a cabo su respuesta fue no es que vamos a suprimir la obligatoriedad de las vistas en el procedimiento abreviado bueno a lo mejor lo que hay que suprimir es el procedimiento abreviado o a lo mejor lo que hay que suprimir es la jurisdicción contenciosa administrativa y por eso le di la razón al consejero ¿por qué no buscamos vías alternativas como es la mediación la conciliación etcétera en Estados Unidos y a cabo más del 50% de las controversias se resuelven con la mediación si no hubiera mediación en Estados Unidos la justicia estaría colapsada yo creo que aquí va a pasar lo mismo gracias muchas gracias brevemente si Miguel yo quería decirte en lo que conozco que es el país vasco no conozco Madrid igual esto no vale para Madrid pero pienso que sí ¿por qué no hay un proceso de conflicto colectivo en la jurisdicción contenciosa administrativa siendo así que esos señalamientos en los procedimientos abreviados no proceden de las cuestiones de hacienda no proceden de las cuestiones fiscales pueden proceder o bien de los temas de extranjería o bien de la materia de personal es decir aquellos ámbitos en los que se produce pleitos masa los temas de extranjería al ser procedimientos sancionadores no voy a entrar en ello pero un procedimiento de conflicto colectivo en la jurisdicción administrativa es tan sencillo que en concreto la sala de gobierno del Tribunal Superior Justicia del País Vasco ya es la tercera vez que manda bueno lo mandó al Consejo General del Poder Judicial lo mandó a los grupos parlamentarios y no me acuerdo a quién más lo hemos mandado formulamos un proyecto de enmienda para la implantación de eso del conflicto colectivo igual que en la jurisdicción social pues muy parecido no es igual porque en un caso estamos hablando de convenios colectivos y en otro de acuerdos reguladores de empleo pero las preguntas interpretativas que se hace en un acuerdo regulador de empleo primero por qué no tienen un cauce de arbitraje fuera de la jurisdicción esto no hay es que no entra en cabeza humana que vaya a hacerlo mejor la jurisdicción que la comisión de arbitraje de aplicación de un acuerdo regulador de empleo bien eso por lo tanto intentemos que no llegue a la jurisdicción porque las preguntas son preguntas estereotipadas todas las que derivan de los acuerdos reguladores de empleo pero si llega a la jurisdicción hagamos que ese paso por la jurisdicción sea en primer lugar conjunto es decir que no pueda haber reclamaciones individuales sino que primero se vean las reclamaciones de carácter interpretativo bien creo que por ahí habría alguna línea de solución y estoy de acuerdo contigo en que no es de justicia lo que está pasando en la jurisdicción de los administrativos me dice solamente Félix que te diría que efectivamente que es cierto lo que has narrado de la carta de la remitista y las vicisitudes que han sucedido esto José Arturo por favor ya terminamos con esta intervención te lo daría más que brevedad te le doy una perdona pero consejero si pide lunares los juzgados de paz en Andalucía son muchísimos y claro cuando un juzgado de primera instancia dice que notifique el juzgado de paz y el juzgado de paz tiene 20 núcleos de población a su cargo en ese municipio y no tiene un coche pues es complicado así que también habría que ir a eso y además hay resoluciones del propio de la dirección diciendo oiga no puedo notificar porque no tengo como en cuanto a las costas del contencioso muchos de los presentes desde luego en la mesa se sabe que en el senado se ha cambiado el régimen de las costas en el senado era para el ciudadano un régimen y para la administración otro régimen mucho más grave y más serio para la administración que para el ciudadano vino del congreso de una manera en el senado se cambió a esta otra manera pero al llegar al congreso se ha rechazado la fórmula en cuanto a todo lo que ocurre en el contencioso vamos yo tengo y sigo con el telegrama no se arreglará nunca porque no hay gobierno al que le interese que le arreglen el juez que lo juzga nunca nunca y si no analicémoslo por qué funciona lo social por qué funciona lo penal y por qué en un contencioso administrativo pues se puede tardar 12 años en que te pague el ministerio de no sé cuánto una deuda confesada y allanada no se puede entender bien en cuanto a los verbales y los abreviados es que no tiene ningún sentido desde el consejo lo hemos dicho ya muchas veces que para si cuesta mucho dinero los procesos cuesta más los que son orales porque los que llenan la agenda son los orales de los cuales se suspenden de esos la mitad y para el 2016 tendrá muchísimos huecos que ahora lo que está ocurriendo es que los jueces que son sensatos están adelantando señalamientos porque tienen muchos huecos en la agenda ¿por qué se producen huecos en la agenda? porque hay unas pistas que son absolutamente innecesarias una vista para decir ratifico la demanda y el otro dice me pongo a ella y recibiendo a prueba el expediente administrativo eso no sirve para nada y lo que hay que reconducir es el sistema en definitiva voy a proponer dos cosas una me ha gustado muchísimo la percepción del presidente de que nuestro derecho procesal es de un precipitado claro ahí va a ir cayendo ahí va a ir luchando y ahora hubo hay una línea ya hace tiempo pero incluso con alguna por supuesto contestada opinión de algún miembro del consejo general del poder judicial de que los abogados éramos los que recurríamos y no sé cuánto bien es verdad naturalmente es que es nuestro trabajo mientras que tengamos una posibilidad la apuraremos por supuesto que sí por supuesto que sí lo que hay que plantearse es que lo que esto necesita de verdad es que nos planteemos en serio en serio el sistema completo de recursos por supuesto cuando un pleito vale 1300 mire usted para sus 130 euros se los pago me cuesta más barato pagarle a usted la deuda que hacerle un pleito si eso estamos de acuerdo y cómo va a llegar eso al supremo no puede llegar pero porque tiene que llegar todo lo grande que a lo mejor tiene la mínima importancia y tenemos jurisprudencia infinita y el supremo no se ha pronunciado jamás sobre determinados asuntos muy numerosos en nuestro ordenamiento jurídico el supremo tiene que estar para lo que tiene que estar y no para lo que se está dejando estar que son 800.000 600.000 pero esto es una broma o qué y por último señores aquí lo que falta es auditoría de calidad esa es la clave es decir cuando a mí me llegue por la mañana un señor ajeno al poder judicial ajeno a la abogacía llámelo usted como usted quiera me da igual porque aquí claro si los abogados son los que hacemos la encuesta de calidad de los jueces pues claro como están vendidos como están interesados como están invéntense el sistema que sea la intervención general del poder judicial en como se llame como el inspector de servicios vamos me da igual pero en cada edificio judicial de manera que se sepa quien entra quien sale quien toma café quien no vive aquí ya está ese es el sistema de cátedra bien dos segundos la mano cinco segundos verdad el jugado de paz la verdad que yo estaría contentísimo si el único luna que tuviéramos era el jugado de paz tenemos muchísimos jugados lunares grandes esto es lunarito el jugado de paz primero se ha informatizado todos los jugados de paz estamos en formación con los jueces pero hay una ley en Andalucía se han hecho dos leyes en el 2010 que entraron en vigor una de competencias municipales la única comunidad autónoma de España que lo ha hecho la que dice cuáles son las competencias todo el mantenimiento ya del jugado de paz pasa a los ayuntamientos porque hay otra ley de participación de los tributos a la comunidad autónoma por la que se le da un dinero no finalista a todos los ayuntamientos y especialmente un dinero no finalista a cualquier ayuntamiento de ocho mil habitantes reciben más de quinientos mil euros al año y ahí va incluido para el mantenimiento el vehículo total del jugado de paz agradecer a los ponentes su generosidad y su aportación si no es importante y termino leyendo las cuatro líneas del primer párrafo que antes le sometí intencionadamente dice pero al mismo tiempo la reforma de la organización judicial ha de tener en cuenta que si se quiere invertir la tendencia inesorable de caída de prestigio de la justicia hay que actuar no solo con las reformas sustantivas y procesales no solo en las labores de mayor información externa y mayor transparencia sino en el aspecto prestacional de la justicia es decir la justicia como servicio público y para ello hay que actuar con prudencia pero también con la decisión y cierta audacia que es imprescindible para cambiar una estructura y continuaba con lo que antes de ella los abogados confiamos en que se produzca esta audacia y esta valentía necesaria para hacer esto a la vez que hacemos un ruego y esperamos que la escasez patente de medios estructurales en la que se encuentra implantada la justicia no sea una excusa para no optimizar aquellos que tenemos disponibles muchas gracias muchas gracias que la escasez patente